Las palabras del congresista, bienvenido Ramírez, que dice que recomienda no leer mucho. Y hablando de eso, hay muchas personas en la calle, habemos, nos incluimos, que no leemos las señales. O sea, lo que dice, suba, no suben por ahí, bajan. Donde dice baja, no bajan por ahí, por ahí sube. Por eso no hay que criticar esa cuestión cuando a veces alguien te dice, sube para abajo, baja para arriba. O me duele mi cabeza. No, no sé, bueno, depende. Bueno, vamos a ver la nota. Si no fue un manchú. Está dupleteando este mal. Manu ha hecho como 45 notas. Es malo, baja. En la ley de la calle siempre denunciamos a los malos ciudadanos. ¿Qué pasó? No, estoy con el recu, no voy a ponerse. Sin embargo, los peruanos, cada día que pasa, nos acostumbramos más a los faltosos. A los conchudos. No he visto ninguna señal. Y a los que no tienen ningún tipo de respeto por nadie. Ahora usted también ya está. Personalidad, sí. Ya lo sabe. Pero, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? Está mal. Hoy trataremos de entender por qué es que existen tantos desubicados en las calles. Prometido para la ley de la calle. Aquí en la estación central, por ejemplo, vemos que hay dos escaleras de bajada y dos de subida, pero que nadie, como el joven que está bajando, respetan. ¿Por qué no respetamos las normas? ¿Por qué no respetamos las normas? Porque está en la contra. Arriba no hay letreros ahorita. Arriba no hay letreros ahorita. ¿Cuál es tu nombre? Aníbal. Aníbal. ¿Qué dice acá? Subida. ¿Y acá? Bajada. ¿Tú por dónde fuiste? No, en la contra, claro. Subida. ¿Te equivocaste? Sí, claro, me di cuenta que comenzaba bajando rápido. Vaya por la bajada, entonces. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas de las personas que no cumplen con las normas y las señales que hay establecidas en LIC? Que por algo están las señales y que está mal que no cumplan las normas, pues. Gracias. Disculpa, no me encuentro, en verdad. Esto de bajada, ¿no? Lo siento. ¿Subiste? Sí, sí, no. ¿De repente el apuro, pues? Sí, es que estoy apurado. Señor, buenas tardes. ¿Lo vemos o no? No, estoy con el RQ, no lo puedo entender. Pero usted ha subido por donde dice bajada, señor. Sí, por eso estoy con problemas, por eso. ¿Cuál es su problema? No, no, no he visto ni un, no he visto ninguna señal. Pero ahí está en el piso, marcada. ¿Por qué los peruanos no hacemos caso a las normas, a las señales? Y no me quiere acompañar para que lo vea. Ahí está marcada, dice subida y baja. No lo he visto, señorita. No solamente no le gusta cumplir la norma, sino disfruta haciendo una transgresión a la norma. Si lo he visto, será porque estoy pensando en otro problema, ¿no? La gente considera que es heroico transgredir la norma. ¿Usted cree que los peruanos respetamos la norma? Yo no me respeto, ¿qué está bien? Los profesionales que cumplen la norma y que tienen valores, tienen que tener puestos más altos y ganar más. ¿Lo estoy respetando? Sí, no, está bien, lo estoy respetando. No lo estoy respetando, no me está respetando. Estamos viendo justamente porque hay quejas. Que aquellos que no cumplen la norma y son unos... ¿Puedo respetar? Sí, lo respeto, pero usted también tiene que respetar las normas. Por favor. Hay normas y hay señales que están ahí, señor. El estima inflada se caracteriza por ser displicente con los demás, creerse con derechos ciegos sobre los otros, no tener empatía. ¿A usted nunca se le ha pasado nada? Por supuesto que sí. Entonces. Pero ya sé para la próxima. Usted está mal. En otras palabras, recontra desubicado. ¿Usted también ya? ¿Ya lo sabe? Señor, ¿cómo está? Hola. ¿Usted cree que nosotros respetamos los peruanos las normas, las señales? Considero que sí. ¿Y qué dice aquí, señor? Bajada. ¿Y usted qué ha hecho? He subido. Entonces, ¿está? Está mal. Está rompiendo la norma. Exacto, sí, tienes razón. Va a ser más precavido. Prometido para la próxima. Prometido para la vida de acá. Oye, qué bueno lo que dice el psicólogo. Yamamoto. Y siempre colabora con nosotros en las notas, el psicólogo Jorge Yamamoto. Disfrutamos, ¿no? No seguir las reglas, romper las reglas, nos encanta. Lo que dice Yamamoto, un buen cristiano, es que nos encanta ser Penn Davis. Nos encanta hacernos Penn Davis y el que respeta y sigue las reglas es un buen. Es así, así es sencillo. Efectivamente.